La Fundación Construyendo Futuro y un Nuevo Amanecer, en convenio con el Ejército Nacional, vienen adelantando una campaña de siembra de árboles en la ciudad de Yopal. Esta vez la comunidad del barrio Torres de San Marcos fue la beneficiada con este proyecto, a través de la siembra de más de 40 árboles y la realización de actividades lúdico-recreativas de las que disfrutaron en familia. Estamos articulando un trabajo social con el Ejército Nacional y el programa Fe en la Causa, apoyado por el Grupo Guías de Casanare. Estamos en una jornada de arborización para Torres de San Marcos. Estamos enfocados en el tema ambiental, que es lo principal. Tenemos una jornada de recreación. La idea es integrar las familias y que los niños vayan aprendiendo la importancia de sembrar un árbol. El Ejército Nacional está vinculado y está interesado en apoyar todas las campañas ambientales que vayan en pro y en preservación del medio ambiente. Exactamente en este sector hemos sembrado 40 árboles y la proyección son 400 especies de árboles, con el apoyo de la comunidad y la vinculación del equipo Fe en Colombia. Gracias a todos los que apoyan también y nos han aportado ese granito de arena de darnos el aporte de esa naturaleza de cómo son los árboles. Agradecerle al Ejército Nacional, a la Fundación y a todos los vecinos que nos prestaron el apoyo el día de hoy, para llevar a cabo esta actividad. La comunidad agradece este gran aporte, convencidos que plantar un árbol es sembrar conciencia, sobre todo en los más pequeños.